¡Que viva el teatro y que viva Héctor Azar! El Teatro de las Oprimidas surge como la respuesta a la necesidad de construir formas de representación teatral para no victimizar y o culpar a las oprimidas y superar el individualismo del abordaje escénico de los conflictos y este festival lleva realizándose por varios años y para esta sexta edición el municipio de Atlixco será sede de este encuentro teatral Bueno, este es un esfuerzo hecho por también mucha gente de aquí de Atlixco se ha involucrado la sociedad civil, se han involucrado las instituciones el municipio de Atlixco ha estado muy presente principalmente a través del regidor Marco Polo Rodríguez y pues también muchos espacios independientes Este encuentro latinoamericano de teatro tendrá lugar en nuestro municipio del 28 de octubre al 6 de noviembre del 2023 en donde se podrán disfrutar 20 talleres, 22 piezas teatrales 7 charlas internacionales y una presentación de libro las cuales se empezarán a realizar en la ciudad de Atlixco y 4 de sus juntas auxiliares para así llevar el arte a todo el municipio En esta edición tendrán participación no solamente en la cabecera municipal de Atlixco sino también en las juntas auxiliares Habrá presentaciones y talleres en La Magdalena Xocopan en San Jerónimo Coyula, en Metepec y en San Pedro Benito Juárez Tener obras de teatro y talleres en estos lugares es algo sin precedentes El que la gente de estas comunidades pueda tener acceso a la cultura de manera gratuita que pueda apreciar el arte sin barreras porque es un teatro completamente incluyente Dentro de este encuentro latinoamericano podremos encontrar a participantes de los países de Argentina Chile, Brasil, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Berlín y por supuesto México quienes estarán presentando un poco de su arte a través del teatro y si quiere conocer la cartelera completa puede visitar la página en redes sociales de Elto México donde encontrarán cada una de las actividades que se estarán realizando dentro de la ciudad Nos visitan nueve países Argentina, Chile, Brasil, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, México por supuesto y Berlín Son los países participantes y pues también a través de esta rueda de prensa queremos darle la más cordial bienvenida a todos los países que nos visitan Todas estas actividades serán de entrada totalmente gratuita por lo que se invita a toda la ciudadanía a participar y como lo mencionó la regidora de turismo Valery Barch con esto Atlixco se consolida como un municipio de arte donde todos pueden disfrutar de actividades que abonan a que Atlixco sea un mejor municipio Y pues ya estamos ansiosos por que empiece este sexto Elto en esta ocasión en Atlixco Bienvenidos también todos los participantes de otros países Muchas gracias